Buenos días amigos, nuestro docente, nuestro maestro, nuestro profesor, un gustazo como siempre saludarlos en este martes que hay unas cosas muy interesantes, el día de hoy vamos a tratar varias cosas, primero bien decían los abuelitos no me despóngame donde hay y como a veces esa generación de oportunidades hace que nosotros salgamos a veces del atolladero, estamos a veces esperando a que nos ayuden, pero por qué no ser propositivos y por qué no ir más allá, el día de mañana se va a celebrar el día de la donación de órganos en el país y chequen esta nota. Esta manifestación tan peculiar realizada por el centro de Morelia fue para solicitar a la población se unan a la lista de donadores de órganos, niños, adultos, mascotas salieron con sus disfraces y pancartas para mostrar la importancia de donar y las familias de los donadores conozcan la decisión. Servando sabe la importancia de donar, por ello participó en la actividad junto con su mamá y su hermana. Sí es bueno porque ayudas a las personas que más lo necesitan, los pulmones, los ojos, el corazón, el riñón, la sangre, que si pueden pues ayuden a las personas. Actualmente en Michoacán se han realizado 33 procuraciones de riñones, córneas e hígado principalmente, pero también de válvulas cardíacas y dos más de piel y tejidos. Lo que se ha procurado más y es una fortuna es tanto riñón, córnea, hígado, en corazón no hemos tenido otras donaciones de corazón, pero tenemos de válvulas cardíacas y es una ventaja porque por lo regular no se donan válvulas cardíacas. La otra es de piel, hueso y tejido musculoesquelético. La lista de personas que requieren un trasplante es de 22 mil en todo el país, según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para Imagen, Xochitl, Nueva Cruz. Imagínense, así como de repente nos da no sé qué enojo, molestia, a ver cómo tiramos comida que podría servirle a otras personas. Imagínense, sé que hay una cuestión religiosa de creencias, pero por qué irnos con partes que no las vamos a ocupar en otro lado, porque este cuerpo ya se quedó aquí, pudiendo darle vida y pudiendo hacerle la vida y feliz a otras personas. Entonces, es muy importante esto. Oye, estar investigando constantemente, hay unas tarjetitas que ya dentro de las campañas las están dando para que siempre la traigas contigo, informar a nuestra familia, informar a toda nuestra gente cercana que estamos dispuestos a donar, en el caso de quien lo quiera, todo lo que sea donable en el cuerpo de cada quien. Y eso es básico lo que acaba de decir, Mau, porque en muchas ocasiones tenemos nuestra tarjetita, pero si no se lo damos a conocer a nuestros familiares, al momento de que nos llegara a pasar algo y pudieron utilizar los órganos, los médicos le preguntan a los familiares y los familiares dijeron, híjole, no sé. Entonces, como no sé, mejor no. Y bueno, podemos hacer vidas felices por todos lados. Y hablando de vidas felices, hay veces que las personas en nuestro país están emigrando porque no tienen chamba, porque quieren mejores condiciones de vida, pero quizá es porque a veces en la comunidad no han creado una estrategia para poder enriquecerse todos con algo que provea la tierra. Y vean lo que hizo este rifado, gracias al chocolate está haciendo felices a muchas personas. ¡Qué rico! Mi nombre es Germán Santillán Ugarte, soy fundador y director general de Oaxacanita Chocolate. Lo que nosotros hacemos es que por medio de la chocolatería tradicional encontramos una herramienta con la cual podemos impactar de manera social, económica y ambiental a nuestra región. Trabajamos desde la cultivación, su transformación y su puesta en el mercado y en este trabajo se ven involucradas comunidades de la mixteca oaxaqueña. Lo que más nos ha gustado y lo que más nos ha impactado es que afortunadamente hemos visto también un cambio de mentalidad con las mujeres con las que trabajamos, que a veces los maridos no las dejan salir a trabajar. Ahorita ya las mujeres tienen esa disponibilidad de decir, sabes qué, yo voy a trabajar, voy a generar mis propios recursos. Entonces el chocolate se vuelve un pretexto para generar bienestar en nuestras comunidades. Pues para mí el chocolate es una de las cosas más deliciosas de todo el mundo y nosotros hemos estado muy contentos porque el trabajo que estamos haciendo de nuestro día a día es valorado por mucha gente y eso es lo que nos llena el corazón, de verdad. Esto es muy interesante por varias cosas. Uno, generas una fuente de empleo en la comunidad. Dos, cambias paradigmas porque hoy en día pensar que la mujer solo sirve para proveer hijos y nada más, estamos hablando de un pensamiento súper, súper arcaico. Entonces las mujeres nos pueden brindar desde administración, otra perspectiva, recuerden que ellas tienen la facilidad de hacer 20 cosas a la vez. No, bueno, todo. Exactamente, sí, sí. Todo lo que puede hacer el hombre lo puede hacer, ¿no? Y cuántos empleos estás generando y cuántos casos estás evitando que se vayan a otro lado en donde a lo mejor no van a tener la misma suerte que aquí. Buenísimo. Enrique, gracias por la información. Gracias a ustedes. Y finalmente somos los exportadores número uno del mundo. Orgullosos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.